¡Sí, que se vuelve a la Bimbamba! ¡Sí, que se vuelve a la Bimbamba! ¡Adiós, a la bau, a la Bimbamba! ¡Yaz, Yaz, Má, Rá, Rá! De este lado fue como una conformación porque pudimos haber dado más, meter más bola y vernos mejor. Sin embargo, yo creo que fueron los mierdos o otra cosa que la verdad pues nos conformamos con el marcador. Sí, estuvo muy apretado, la verdad, pero pues, creo que todas le echamos ganas y pues, este, aquí está el triunfo. ¿Te impusiste cuando el América atacó, soportaste bien los ataques de ellas? Sí, solo sé que tuve un poquito de suerte y pues lo logramos. Claro. ¿Cómo estás? Muy buena noche, saludos. Saludos, muy bien, soy orgullosa. Bueno, pues vamos a empezar. De otro campeonato más, un equipo Jets. La mejor portera de nuestra categoría y es para Karina Sánchez del equipo Misteriosa. Fuerte el aplauso para nuestra mejor portera y la verdad, somos campeonas otra vez. Muy buena la final, la verdad, está en un equipo muy fuerte. Pero bueno, junto con todas las chavas del equipo pudimos sacar adelante pues el partido. Fue un partido muy rígido, a veces mucha falta, mucho encontrolazo. Pero era una final, así son las finales. Claro, falta de comunicación, nada más, pero bueno, como lo dije, pudimos sacar adelante el marcador y el campeonato. En general, ¿qué te parece el torneo categoría femenil? ¿Qué te parece el impulso para las jugadoras aquí en Prodigol? Me gusta mucho la liga, la verdad, es una liga que nos brinda muchas cosas. No, 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 no. Y ve si contigo, ¿sabes? No, no, no.